Música No fue suficiente tomarme una copa, cumplir una camina para ahogar tu aire Música Tomando y llamando me paso a las horas y me venía a amar a la amanecer Música Creo que la recuerdo, creo que un poco menos y vuelvo a tomarme a olvidarla otra vez Música Aunque entiendo que jamás voy a olvidarte y llorándote el resto de mi vida Y comiéndome a besos mi amante, ni tomándome todas mis canciones Música Música No fue suficiente pensar otra boca, que mi amante va a olvidar tu amor Música No fue suficiente tomarme una copa, cumplir una camina para ahogar tu aire Música Tomando y llamando me paso a las horas y me venía a amar a la amanecer Música No fue suficiente tomarme una copa, cumplir una camina para ahogar tu aire Música Aunque siempre siento que jamás voy a olvidarte y llorándote el resto de mi vida Y comiéndome a besos mi amante, ni tomándome todas mis canciones Música 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 Música